A los pies del volcán Yaima en el centro de esquina Evados de Vilcún, ubicado a solo metros del centro a las araucarias, se dio por inaugurada oficialmente la temporada invernal, en una ceremonia que fue encabezada por el director de Cernatur de la Araucanía y la alcaldesa de Vilcún, quienes esperan que este tipo de instancias sirvan para acercar los deportes de montaña a toda la familia. Esta inauguración tiene un significado especial, dado que es de la mano de un municipio y de la mano también de una alianza público-privada que tiene implementada el municipio, a la cual muy probablemente nos vamos a sumar nosotros también para apoyar. Para nosotros es importante estos hitos porque obviamente logramos promocionar nuestra comuna con todos sus diamantes en bruto, siempre digo yo porque creo que el volcán Yaima es un diamante en bruto para la comuna, siento que no se ha sabido trabajar, estamos tratando de revertir eso. Cada año son cientos de turistas que en esta temporada llegan hasta Vilcún para disfrutar de las diversas actividades que ofrece el parque, donde los más pequeños son quienes disfrutan de la nieve y los paisajes que ofrece esta zona de la Araucanía. La idea es invitar a la gente a aprovechar que estamos a solo una hora de Temuco, que vengan a conocer el lugar, que vengan a acompañarnos, a pasar un día de nieve. Para eso estamos preparados, tanto como para poder iniciar a las personas que quieran atreverse en la práctica del esquilo snowboard. Fecha que también es aprovechada por jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, quienes integran la rama de esquí, club que a partir de este año contará con un refugio ubicado al interior del centro de las araucarias, instalación que permitirá a los estudiantes poder disfrutar de la montaña, realizando actividades fuera de la sala de clases. Es sacarlos de la jaula y traerlos a un entorno natural. Y prácticamente estamos full equipados, tenemos entrenadores tanto de esquí como de snowboard, donde ellos aprenden a un nivel prácticamente de cero. Llevo alrededor de dos años participando en la rama y muy contenta, somos como una familia y eso. Yo llevo un año, desde el año pasado que estoy acá y ha sido súper bueno, todo grato, el ambiente, el centro también, es todo súper bien. Con la apertura del centro de esquilas araucarias, la región pone a disposición de los turistas los tres recintos de nieve de la zona, entre los que se encuentran Corralco de Curacautín, Pucón y ahora Vilcún, espacios que prometen entregar una instancia para disfrutar de las riquezas naturales que ofrece la región en esta temporada de invierno.